4.000, ¿bien? ¿Te gusta la expresión Juan Carlos? Estamos hablando de términos calendarios de Batum 8, ¿qué más? Catum 11 Tum 8 Buenalo, Canquín Buenalo, Canquín, 7 Y 0, Quínez Correcto La siguiente, ¿no? Bueno, estas imágenes muestran que La misma escritura de punto y barra Aparece entre los domíes Estos son inscripciones de fecha de los domíes Y entre los náhuas Esto es de Tula, esto es de Tenochtitlan También en este caso, por ejemplo, una estela que tiene ¿Cuántos? 8 Con la barra encima Como es el estilo de la estela Y los puntos de abajo No es cierto que los mexicas escribieran con puros puntos De hecho, es raro encontrar en las inscripciones mexicas Los documentos mexicas son una inscripción de puros puntos Casi siempre usaban la barra Bien Así que ojo con eso de que Los mexicas usaban puntos Los mayas usaban barra Eso no es cierto Eso es falso En este caso tenemos una fecha que es Dos cañas, octavo ciclo Es como se ve esta fecha Dos cañas es el año Del fuego nuevo que aquí ven El relieve, el año que comienza el ciclo de 52 años Se llama dos cañas Y un octavo ciclo, etc. ¿Verdad? ¿Dos cañas, dos? ¿Pero es un dos puntos? Sí Sí, sí Es un dos cañas Porque en el año dos cañas Pensaba esto que ves aquí Y quiere decir Fue doble Y en este caso En un relieve de Tula Te ves una fecha que es Nueve Yo no distingo bien que hay aquí Pero tengo la impresión de que es nueve vientos Y nueve vientos es lo que le corresponde realmente a ese personaje Nueve vientos era el nombre que recibía El profeta de que es actual Antes de que se llamara Seat O vienen los documentos de Tula y Bento Y de Xochitl La siguiente profeta Bueno, fíjense que aquí encontramos Que los órdenes se podían representar desde el peligro Es decir El orden de la veintena No solo se representaba desde el cero También si le hubiera dado una bandera Ya eso vale como veintena El orden de cuatrocientos Era una plumita Por eso se llama Tontli pluma El orden de ocho mil era una cruz Como ven acá en este sacerdote Este sacerdote tiene un Monedero en la mano Monedero era el emblema De la casta sacerdotal Específicamente de los sacerdotes De la serpiente Esprumada Por Ya saben que la serpiente esprumada Era el emblema mesiánico De los mesoamericanos Y los emblemos mesiánicos De todas partes del mundo Tienen detrás de sí Otros emblemas asociados Que tienen que ver con la transferencia ¿Sabes eso, Juan Carlos? El mesianismo es un sistema De transferencia de valores Es por eso que el resultado De ese sistema Era un masehual Que quiere decir un merecido O un comprometido Eso significa Masehual y en la ley Una persona que fue comprometida O comprada Y esto tiene que ver también Con un modo de palabra Porque La raíz Koa El nombre de que es el Koa En el caso del mago También significa comprar Y vender Y es por eso que La casta sacerdotal De los Los sacerdotes De la serpiente esprumada Al mismo tiempo Eran comerciantes Y los postecas O comerciantes oficiales De esa sociedad Tenían como patrón A la serpiente esprumada Y hay otras mil relaciones Que son ya Puedo de palabra Esto Esto significa Que este señor Es un sacerdote No es una persona Que va con un mordedero De copras Es un sacerdote Y ese mordedero Tiene inscrito ¿Qué orden? El que vale ocho mil A multiplicarlo por uno ¿Por qué? Porque ese orden Ocho mil representa esto El cubo El desdoblamiento del cubo Como cruz Dado origen al quincunce Cuyo primer punto Vale unidad El segundo vale Veinte El tercero cuatrocientos Y el cuarto ocho mil Y ese quincunce Todavía hoy Se usa en algunas comunidades Nuevas de México Le usaba la mano Para colocar números Dos puntitos aquí Vale tanto Y así Puede escribir un número Muy largo Larguísimo Hasta Ciento sesenta mil Menos uno Con ese sistema Este Hay además Un signo Que se ha conservado Por solo uno Para el suborden Cuarenta mil No se han conservado Los signos Ni los nombres De los subordenes Que hay entre Cuatrocientos y ocho mil Que son los subordenes Dos mil Cuatro mil Y seis mil Tampoco se conservan Los signos Para los subordenes Entre veinticuatrocientos Que son Los que valen Cien Doscientos Y trescientos Aunque En mi pata Todavía se usa La expresión Semual Sinclarly Para desde mil Y como ustedes ven Se está usando Un multiplicador Semually Por multiplicar Sinclarly Y ese Sinclarly Significa Estrella A mi me da la impresión De que Sinclarly Es el nombre De un suborden Con valor Original De cien Que ahora se ha reducido A cincuenta Por la forma Decimal De contato Pero este es Especulativo Los signos Aeroglíficos De los órdenes Se podían Dividir En cuartos Por supuesto Es mucho más fácil Dibujar Tres ceros Que Tres cuartos De bolsa Esta manera De representar Los órdenes Específicas De los mexicas Y de algunos Otros pueblos Nahuas En documentos De cierto nivel De peso Documentos bien elaborados Bien dibujados Documentos finales Es obvio Que el escriba Cuando estaba haciendo Sus apuntes O el señor Que recaudaba Los impuestos Cuando iba allá Y apuntaba Ha sido un apunte Muchísimo Más breve Más dinámico Pero a la hora De expresarlo En un códice En aquella sociedad Era muy importante La caligrafía Entonces se dibujaba Con ese cuidado O sea Eso y eso Es de la misma Cultura Si Todo esto Es de la misma Cultura Cultura En realidad Toda Misoamérica Usaba estos signos Porque Porque Se separan Del 0 al 40 mil Y porque Luego lo cubran Con menos Porque no ponen Todo junto A ver O sea Es una continuidad Elabora la pregunta Para decirla Porque no ponen 0, 1, 5, 10 15, 20 Hombre Esto lo dibujé yo Y lo hice así Para Especificar paquetes Claro Si voy a escribir Desde el 0 Hasta infinito Sería más secuencia Pero eso lo puse Para especificar paquetes Claro Quiero que vean acá Los cuartos De los glifos De los órdenes Y aquí Pues los glifos De los órdenes En particular Y esto eran Signos mexicas Para los números ¿Bien? Ellos también usaban La barra para el 5 Y otra vez Es una barra Curva Que parece Que es la La mano La siguiente cosa Fíjense que Este Este es el La dos meca Esta ya La dos meca Tardía Y encontramos En ambas La noción de orden Ustedes ven que ahí No se trata solo De números Con valor en sí Sino que además Tienen el valor Del orden que ocupan ¿Ves? Así que por ejemplo Este es el La tenemos aquí ¿Qué es? Un 18 ¿Aca? Un 16 Pero ese 16 Hay que multiplicarlo Por 20 Por 20 Aquí un 6 Hay que multiplicar Por En el sistema Calendárico Eso vale 360 En el sistema Calendárico No en el civil Y esto por supuesto Ya no vale 8000 sino 7200 En el sistema Calendárico Que vamos a dedicar A una ley ¿Bien? Y en el caso De esta estera Vamos a dar Una larga inscripción Que tiene dos fechas Y en la fecha Otra vez De nosotros Un 7 9 ¿Me corrigen Si estoy leyendo mal ¿Qué ven acá? 16 16 5 8 Y aquí 3 1 2 3 4 5 5 3 5 8 Quiere decir Que ambas inscripciones Arriba hay una Un glifo Que representa Que esto es una fecha De cuesta larga Ambas inscripciones Entonces son Del Pactú 8 Es lo que quiere decir Ahí Después vamos a estudiar Caredales Bueno Verán que bonito Esto es todo Sobre ¿Sí? ¿Quieres decir Que esto es Al largo De los 8 ¿Es un 8? Sí Sí De hecho aquí está diciendo 3 Casas Es el nombre De Como se llamó Ese día Ya este 3 No es de un orden Es el nombre propio Es como decir El día de hoy Es el número Un millón De la era cristiana Pero además se llama Octubre 10 Etcétera Muy bien La siguiente Seguimos viendo Descripciones De números De Carácter Omeja Maya Pero recuerden Que estos números Estaban vigentes En todo El anagüe Eso es muy importante El número así No es cultural Les traje esta Estatutilla En Líntega Que es una de las Instricciones Más tardías De ese pueblo Aquí todavía Se distinguen Pues Esto me parece Que es un 19 Un 18 Ahí está borrado Y así sucesivamente Pero ven claramente La inscripción Quiere decir Que los números Inventaron los Olmecas Esta idea De que es números Mayas Y Mechica Y Meganagua Es un invento reciente Por supuesto Los números son Olmecas Los Olmecas Son antepasados de todos Por lo tanto Esos números Olmecas Quedaron de todas partes Aquí los ven En un Códice maya Aquí es una piedra También maya A ver ¿Quién me lee Esta expresión? Vamos a A trabajar un poco En calendario Esta expresión dice Bac Batum 9 Ka Katum 16 Tum Katum Esto es Tum No Cuatro ¿Qué más? Wi Winan Uno Kim O día Tum Y ese día Se llamó Siete Imish Perfecto Siete Imish Que es lo mismo Que decir Siete Sin parte O siete Dragón Ok La siguiente Por favor Aquí vemos Incripciones De Números de orden En un documento Mechica Que se llama Este Códice Mendocino ¿Bien? Que es un código De tributos Y vemos Números de orden Por ejemplo ¿Cuántas mantas tributo A este de polvo? 400 ¿Y este? 1600 Correcto ¿Y por ejemplo Este? 80 ¿Y este? 400 Ah no Bueno 3200 Y así sucesivamente En este caso ¿Cuántas? 800 Así que no es 402 Es 800 ¿Bien? Son números de orden Cuando escribes el orden Como jeroglífico Es decir Mediante una bandera Una pulmita O una cruz No necesitas escribirlo Estructuralmente No necesitas hacerlo De abajo para arriba De arriba para abajo Puesto que el orden Tiene característica propia Ya sabes cuántos ceros hay ahí Y no hay manera De confundir la expresión Entonces eso le da plasticidad Al documento Aquí tenemos Solo 400 ¿Aquí cuánto hay? 25 7 por 20 No ¿Dónde está el 7? ¿27? ¿No? ¿27? ¿Dónde está el 7? Solo son 20 ¿No? Solo 20 20 sacos de ese producto Y así sucesivamente Aquí lo que ven Es inscripción de lugares Por un sistema Mixto Logográfico Este Fonético ¿Por los puntitos que le veo ahí? Por los delitos Así es En este caso En este tipo de documento Lo ven Con más calma A ver Mira esto se puede leer mejor ¿Qué dice ahí? No aquí En español De esa época Esto lo escribió Por supuesto El tranquilo Más bien El crío español Interesado en que se supiera Qué tributo Pagaban los pueblos de Armas Porque eso era vital Para el empleo español Es decir Mantener los tributos Los mil Doscientos También Los mil Doscientos cargadores Bien Y aquí lo ves No es un cargador Son mil doscientos cargadores ¿Cómo se representa el número? Tres Tres por cuatrocientos No es cuatrocientos Tres Es mil doscientos Esto lo digo para Quien le interesa Mil doscientos Lo dice aquí Hay un tres y un cuatrocientos Calcula Tres por cuatrocientos Mil doscientos ¿Ves? Es de orden La numeración Nahua ¿Cómo que quiero trapar? Bien Te puedo poner un numerito debajo Encima Un lado Cuando te resulte más bonito ¿Cuándo usas este tipo de virus? ¿Cuándo hay aquí? Sesenta Sesenta ¿Cómo lo leerías en Nahua? Alto Para que te oigan Yequadri Perfecto ¿Cómo lo leerías esto? Yequadri Perfecto ¿Cómo lo leerías acá? Es una olla de Naus Naus De maíz Con Naus Zondri Al unir una cifra Con un ordinal Con el nombre de un orden Eliminan la última vocal De la cifra O el sufijo Nominal En caso de que sea el cinco El diez O el quince Creo que queda bastante claro aquí ¿Verdad? A ver qué cantidad hay acá Osepen la longitud de cinco Como una barra Pero para que no quede duda ninguna El tranquilo de paso Le hizo cinco monstruos Para que no quede duda Quince por veinte ¿Cuánto es? ¿Quién me lo dice en Nahua?